o usted o no sé si si quiere mostrarlo no sé, mostrando el celular así o sea, las dos cosas serían interesantes pero sí me gustaría ver el videojuego compartir, que compartan pantalla, perdón que compartan pantalla y me muestran el juego en el PC y pues los que lo lograron pasar a Android pues perfecto, entonces ¿quién quiere empezar? Yo no puedo mostrar pantalla porque ahorita no estoy en el computador Y, pero entonces el celular, ¿cómo me va a mostrar? ¿Cómo me va a hacer la entrega? Esas viejas Sí, yo necesito entrega, Cristian, mirad si consigo un computador o algo así Cuando no hace trabajo Ayer mostré todo el juego Pues sí, pero vuelvo y le digo de ayer a hoy supuestamente habían cambios y cosas que realizar, ¿se acuerda? Sí, sí, señor Exacto Y pues hoy es entrega Hoy tiene que mostrarme el videojuego Entonces mira a ver qué soluciona mientras tanto Así saben Si lo tiene en el celular pues no se muestra en la cámara del celular algo como Tiene que mostrar un videojuego Entonces, ¿quién empieza? El Anderson que está emocionado Anderson que está emocionado Listo Ay, emocionado Entonces, pues sí hágale a Anderson Ah, pero ¿quién sabe qué es lo que pasa? Listo Ya puede compartir pantalla Yo quiero ver que lo pase porque ese juego está más difícil Yo no pude pasarlo Ay, ¿qué pasó? ¿Estás vieja? No, estoy decidido El día de la entrega y hoy no le puedo mostrar A ver cuántas veces se matan, Anderson Bueno, el único error que salió fue que el sonido del inicio no salió Pero el resto está todo bien Pero ¿cuál es la estrella, Chino? ¿Se escucha? Sí, se escucha Sí, se escucha Bueno, ahí sigue los Warriors Está difícil el pedazo Sí, ese pedazo es re difícil, pero yo ayer le intenté y le intenté y no puede Tiene que coger todas las estrellas, Chino Espérese, espérese Yo quiero ver que se caiga ahí para el otro lado Ay, papi Ah, que las cogió todas Espérese, que me faltó esa No, no, no Yo no pude pasar de ahí Bueno, bien Ahí va ¿Qué otra clase tenían ustedes? aparte de esta Diseño para medios publicitarios, profe Ok Con No, no 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 Sí Sí F O espérenlo paso rápido para que vean el otro nivel Sí, sí, sí No, sin coger estrellitas Con Johanna Johanna creo que no Ahí va a llegar Andrea Zambrano Sí, ella, profe ¿Cómo les fue? Bien ¿Sí? Sí, profe, bien Ok ¿La primera vez que dicta ella? Ella estaba dictando en las técnicas la primera vez que dicta en profesionales y por eso quiero saber cómo les fue con ella No, sí, bien Es muy fácil para enseñar Listo No, se va a matar Le tenemos que ver al qué Al demonio rojo Al patas Sí Al patas Bueno, lo hago otra vez No, profe Ah, no Espera, hay un que te van a ver ahí Ese les muestro El G-Velo Sí Ah, chino Se mató dos veces No, no, no Pero le quedó largo el nivel Quedó chévere Sí, ahí con un poco de dificultad Es difícil No, y que se ve que le metió ganas para hacer un nivel largo, extenso O sea Que eso es interesante Si hay una intención de reto en el videojuego Y acá ya era como de la vida al demonio Sí Para que no fuera tan larga Y ya está como más fácil Ya un momento Oye 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 Bien, bueno, listo, bien, bien Anderson, muy bien, me parece que hay un buen trabajo para que parte suya y eso hace que, pues eso se ve en los resultados de este videojuego, ¿listo? Bueno, recuerden que ahora hay una valoración cuantitativa, que obviamente corresponde a un número y una valoración cualitativa, ¿listo? Que si se ha aprobado o no ha aprobado, es para que lo tengan en cuenta, entonces pues obviamente el señor está aprobado. Muy bien, buen trabajo. Eso, profe, muchas gracias. No, a ustedes, mano, por el compromiso. Vamos a colocarle un 4, 5, 4, 7, le vamos a colocar a este loco por su trabajo. ¿Listo? ¿Y fallas cuántas tú? ¿Como dos, creo? No recuerdo, creo que una o dos, no sé. Sí, ahí está, ya. Listo, entonces, bien, ¿quién más va a hacer entrega? Yo, profe. Listo, entonces se va Alejandro. Yo, profe. Ya. Solo lovor por su servicio. Ahora, la opción. Y ya está. Chicos. Gracias. Listo, profe. Listo, el huye. Listo. Entonces, acá, bueno, ahí para... ¿Se mató? No, no, era para que viera el pantallazo. No sé por qué en el momento de exportar, de iniciarlo, profe, en la primera jugada no sale el sonido, pero ya luego que se mata, ya empieza. Pero pues ya es de la exportación. Yo creo, pero ese es el ejecutable de Windows. Sí. Sí, profe, sí, señor. Ok. Entonces, acá, listo. Entonces, está configurado ahí con las teclas, y acá con la tecla de arriba, con la tecla de arriba salta. Y listo. Ahí ya lo han. Oiga, yo no me había fijado en ese detalle, esos ojos ahí en la alcantarilla. Siempre estamos vigilados. Sí, por el, ¿cómo se llama? El IT. El barquillo. Sería interesante, cuando esté haciendo los arreglos ahorita del videojuego, pues, ya como proyecto personal, que el nierito ese que lo persigue siempre esté presente. Profe, es que intentamos resto con Anderson que nos siguiera. Incluso en el G-E-Log, yo tengo otro personaje creado. Sí. Le metimos resto de programación y, o sea, esa era la idea como en sí. Digamos, en el inicio sigue, pero entonces en el primer bolardo se queda. Entonces, loco, pues, pucha. Lo configuramos para que me siguiera. Y entonces él me sigue hasta cierto punto. Y luego en cierto punto, o sea, él salta igual conmigo y todo, pero en cierto punto sale y queda en el aire. Entonces, intenté resto de veces explorarlo, pero no me dio el... ¿Listo? Pero sí, sí, la idea es esa. Que quede persiguiendo al personaje. Al personaje para que se tenga como la trama de que lo van a robar. Y aquí es solamente este, este es un... Ah, bueno. A correr, llegó ahí a casa. Te salvaste. Ok. Qué triste realidad la nuestra, en serio. Que para salir en bicicleta toca salir a todos y no lo roban. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien su proyecto, Alejo, para que también le metió muchas ganas y eso está muy bien. Sí, probé. Ahí se logró. Bueno, entonces, ¿dónde está Alejandro? Entonces, en la cuantitativa nos vamos con un 4-7. Cualitativa. Acabado. Acabado. Y Fallas también tuvo como 2 el hombre. Listo. Muy bien. ¿Quién más se va? Gracias, profe. Ah, ustedes. En serio, en serio. Qué buen trabajo. Chévere. Bueno, estos eran los juiciosos de la clase. Ahora vienen los otros, a ver. Amando sus rasengas. Cristian. Cristian está acá. Cristian, yo creo que está buscando el computador porque es que solo a él se le ocurre. Estoy en eso, profe. Estoy en eso. Venir a entrega sin la entrega. Bueno, Laura. Ya me habilitan el computador acá en 5 minutos. Laura, ¿estás ahí? Si estás ahí, no hay una señal. Listo. A ver. Profe, le comparto pantalla. Hágale, pues. ¿Ya? 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 Es que mire lo que está pasando. A ver, pues. Lo pongo aquí para... verlo. Ah, espere, ¿qué? ¿Cómo que sí cargó? Es que ahorita me decía que no se podía. Pero no has hecho la exportada, ¿no? Sí, profe, ya la hice. Es esa. Ah, ok. Listo, listo. Y ahí dice verificando. Sí, debe ser el MAC. No, y lo peor es que sí. Sí, porque me dice que no tiene permiso para abrir el documento porque es de un este desconocido. Ah, y... Ay, no, no, esos computadores sí son un fastidio, en serio. No, la verdad sí me está sacando la piedra estas noches que estaba haciendo eso. Sí, pero pues, profe, yo hice todo. Si quieres, yo se lo muestro aquí en el... Sí, 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 claro, con el reproductor ahí de G-Develop. Pero, pues, pero yo le muestro primero el mapa porque usted sabe que yo soy un poquito lela como para jugar esas cosas. Ok, listo. Entonces, aquí están los cupcakes, pues. Malos. Patrullando. Aquí los pláticos son como las plataformas porque, pues, como no pude hacer que la muñequita lo guiara, entonces puse varios platos voladores ahí para que ya saltara. Y las flamitas. Con una estufa. Ahí. Y el pastel que también bota cosas. Y no me lo voy a ver. Ahí. O sea, el nivel es chiquitico, pero está bonito. No, 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 el inicio, pues, es ese. Sí, querido. Y el nivel uno, que si su merced, pues, ya lo conoce todo, que es el del... Se nos fue la clase. Se nos fue la clase. Ya va, ya va. Un momento. Ay. La salvadora de Cristian. Ay, Alejandro. Está dando minutos ahí. Todo. Todo está... Oye, ese intro está bonito. Ah, este sí lo conozco, el de los ratoncitos. Sí, pues, ya. Sí. Y... Pero a ver, yo le doy aquí al inicio y le doy play a ver si... Sí, sí, se va. Sí. Sí, porque ayer no me estaban saliendo los enemigos del segundo nivel. Ay. Sí, 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 sí. Se quedó ahí. Ya va, ya va. O sea, se la talla está buena. Ay, Alejandro, no se ha dicho más sacar la piedra. Van a comprar el mal para no hacer trabajos. Sí, lo hice. Es que eso me da rabia porque esta vez sí trabajé juiciosa y no me sale. Esta vez sí trabajo juiciosa la escala. O sea, las otras veces no. No, pues sí, pero... Primera vez que están en la entrega final. No, pero así por encima, lo de siempre. Laura tiene una gráfica muy bonita, ya muy bien definida. Sí, no hay que quitárselo. Y eso se ve en el juego. Arreco. Lo que toca es que se pegue una ahorradita. Se ahorra un... Y no desecho el Mac. Téngalo ahí como por la goma del diseño, por así decirlo. Pero póngale cuidado que con lo que se compra un Mac, se compra un PC, muy poderoso de escritorio, obviamente no portátil. Y su merced va a ver la diferencia, incluso para trabajar... Tú manejas mucho Illustrator. Te vas a dar cuenta cómo fluye el asunto. Yo estaba pensando hasta en partirle. Mi mamá se compró uno de estos hace poquito y lo que hizo fue eso. Le partió la... No sé, algo le partió por dentro y puso mitad Windows, mitad Mac. Y le funciona mejor. Y ahora esto no funciona. No se rían. Ve directo a juego. No a la carga, a juego. Ya, ya, lo que pasa es que es lento. Ya, ya la van a matar. Matar. No, qué chingos. Mamá. ¿Verdad? Ya sé. Ah, no, pero el que hoy va a ver. Te va a agarrar. Es un poder. ¿Quién dice? Ah, el ratón es el que dispara. Mate a la rata. Ay. Muy bien. Muy chévere. Bueno, listo, Laura. Lo de siempre. Entonces, tú tendrías una nota similar también. Yo creo que vamos a colocarle aquí a su versión 4 o 5. Definitivamente lo suyo es la gráfica. Tienes que... Y yo creo, te lo juro, te lo juro que los problemas que has tenido de desarrollo, porque la parte de desarrollo es la que veo que está como cortica, como cojeando. Es por eso. Entonces, no hagas eso de particionar el computador en dos sistemas operativos, porque es que como tal no es el sistema operativo. Son las piezas del computador o como tal lo que hacen el rendimiento. Por lo que te digo, uno es escritorio, porque yo te diría, pues compres un portátil Windows, pero yo tampoco recomiendo comprar portátiles Windows. El portátil es para gomeliaro, porque uno lo necesita para llevar a un lado. Ok, ya estoy. Todo bien, ya voy. Pero para un trabajo, para un trabajo, trabajo. O sea, para trabajar en diseño y sobre todo con lo exigente que se ha vuelto el software últimamente. O sea, si tú en tu computador no tienes como mínimo 16 gigas de RAM, uno ya no puede pensar en editar, en hacer 3D, incluso la ilustración vectorial. Llega un momento en que se pone pesado el asunto. No, y que igual uno como que entre más conoce, más programas exige y a la vez más máquina. Exacto. Porque, digamos, esto me pareció muy bonito, profesora. No quedó como yo esperaba, pero sí me gustó harto. Claro, no, es que es bacánísimo. Digamos, como que se queda uno corto, porque da uno un clic y espere, espere. Uy, no. Pero bien, bien. Muy bien. No, me parece que es por ese lado. Bueno, listo, Cristian está que se juega, entonces, por favor, bueno, Cristian, ¿nos qué? Ahí con el celular, ¿va a compartir pantalla o desde ahí? Desde acá, profe, con el celular. Listo, hágale. Y, ¿quién va a jugar si alguien está sosteniendo el celular? ¿Quién le juega? Ahí me doy mañana, profe, ahí me doy mañana. Bueno. Ok, bueno, el del buzo. No, no hay más. ¿Qué más te playo, Mario Bros? ¿Se va a desmatar? ¡Ah! ¿Se va a desmatar? ¿Se va a desmatar? ¿Se va a desmatar? ¿Cómo? ¿En el nivel 2 dispara, pero en el nivel 1 no? No, en el nivel 1 no dispara. En el nivel 1 solo es esquiar. ¿Se va a desmatar? ¿Se va a desmatar? ¿Se va a desmatar? ¿Se va a desmatar el celular mientras juega? ¿Se va a desmatar? ¿Se va a desmatar? A mí me parece que también tiene un buen trabajo, Cristian. También hay que destacar en este caso, o sea, no sé, de pronto ustedes estaban, o sea, lo voy a decir así. Ustedes vienen estudiando diseño gráfico. Como que llegan a este punto en donde están haciendo algo diferente, algo que aunque sí tiene que ver obviamente con la parte gráfica, ya es una parte más interactiva. Y veo que he tenido una respuesta, pues, bastante interesante. Por ejemplo, en el caso de Cristian. Cristian siempre era prácticamente de los que me tocaba regañar para que hiciera. Y ahorita tengo un muy buen trabajo de parte de él. Yo creo que eso fue lo que los motivó. Como de pronto cambiar un poquito lo que venían haciendo por todo este rato. O no sé usted, Cristian, ¿qué opina? No, sí, profe, yo le metí a toda la parte gráfica, principalmente al diseño de personajes. No sé si, profe, desde el principio cuando le envié los primeros bocetes de los personajes. A lápiz, después ya vectorizarlos. Entonces, pues... Sí, no, me parece, me parece que hay un trabajo interesante también acá, Cris. Entonces, lo mismo, sumerce, obviamente aprobado. Tiene un buen trabajo, muy interesante. Le voy a dejar un 4 o 5. Y fallas, creo que también, es decir, dos fallitas que tuvo. Pero Fer es que esa se la puse a donde no era. Control-X. Ahora puse a otro control-V. Ahora sí. Se bloqueó Excel. Se bloqueó Excel. Se bloqueó Excel. Qué bandera. Bueno. Tenemos el trabajo de Cristian. Ahora, vamos al trabajo del señor Barco. Gracias, profe. No, a ustedes, hermano. Yo sí. El suyo, sí. Yo, profe, bueno, ya no es el mío. No, espera, iba a poner aquí... Un momento. Y por dónde ya sí somos amigos. Vamos aいうことón Light. ¿Otú, mamá? ¿Y por qué no me comparte pantalla, Andrecito? ¿Por qué estoy llevando desde el celular? ¿Por qué estoy llevando desde el celular? Bien, ya que estoy llevando las micas, oprimeré para hacer el ataque. Andrés, es que para empezar no se ve bien, no se ve en serio que se ve bien. La clase de celulito de Daniela. ¿Se ve cómo? ¿Cómo? ¿Está con Daniela, Barco? Sí. Hágalo el celular de Daniela porque eso parece que estuviera en neblina, hermano. Está un poquito grasaiño. Sí. Toca que cuando coma un huelo se limpie los dedos. Ya se murió. Bueno, otra vez. Entonces, tiene las mismas cositas que tenía en el principio. El ataque ya está. No sé si me hace daño si me tocan desde el piso. Si los... Ah, espere. Pinche asesino, espérate. Te van a matar, hermano. Listo. Bien, ya, dime. Bien, ya, dime. ¡Cállense! ¿Le hizo pantalla de inicio? Véalo. No, pero... Has muerto. Bueno, esas pantallas... Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aunque esas pantallas me quedaron feísimas. Vea, Barquito, yo... O sea, por el momento se ve muy bien. En serio que se ve interesante. ¿Qué me gustaría? Mira a ver si lo puedo exportar para Android. Y no sé, es más, entre ustedes deberían enviárselos ejecutables o qué sé yo. A mí me gustaría también ver este juego. Bien, o ya sea que instale el programa Zoom para que me pueda compartir pantalla y lo veamos bien. O el Android. Porque me parece que tiene algo interesante ahí. Me parece que tiene algo bonito y que le camelló. Se nota. ¿Listo? Tiene un buen trabajo. La gráfica yo le trabajaría un poquito porque hay cosas que hay que trabajarle. Pero por lo menos hay unidad. Y eso es interesante. O sea, es que se ve la diferencia cuando uno hace todas las cositas a cuando empieza a descargar. Ah, también hay Pocima. Para la vida. Sí. Muy bien. No trabajó resto. Y con computador prestado, hermano, imagínese. ¿Hasta qué hora se quedó de Daniela? Se quedó como tres días acá en mi casa. ¿Se quedó a dormir? Sí. Hijo de... Le hicieron closetito. Le hicieron closetito. Le sacaron cuarto. Véalo. A mí me parece que esto es un buen trabajo. ¡Ah! Hasta ahí fue. Listo, listo, listo. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Barquito. ¿En serio es que hay un esfuerzo? O sea, ¿en serio es que le voy a premiar su esfuerzo? Mi hermano va a colocarle también un 4-7 acá en su videojuego. Como le digo, ojalá siga metiéndole más en lo que es la gráfica. Usted tiene que... O sea, usted tiene... ¿Cómo va a decirlo? Usted le hace falta... Y se lo he dicho varias veces. Usted lo que le falta es pulirse, hermano. Usted, digamos, que ya tiene un buen comienzo. Usted sabe por dónde arrancar. No sé si es por cuestión de... A veces, en este caso, por ejemplo, le falta el computador. Pero es por ese lado más o menos el asunto. Pero muy buen trabajo. O sea, para haberse quedado tres días seguido dándole. Es porque... Porque le dio duro al trabajo. Y eso se ven los resultados. ¡Qué bien! Listo. Solo me falta Laura Daniela. Gracias. Es el puro trabe. ¿Yo qué? Yo le había hecho un fondo y se me dañó al... No sé, se me dañó la imagen y me tocó volverlo a hacer y lo hice esta mañana. Bueno, pues usted se mueve mucho más fluido. Pero va toda. No sé, se me dañó la imagen. Eso es un fondo. Yo no sé si por qué me quedaba. Yo sí, sí. ¿Qué se ha dicho tan feo? ¿Es de pasar de nivel? Sí, me tocó bajar un poquito más de cerco. Ah, me parece que lo tuyo es más desgracia, Daniela. Digamos que tienes el ejercicio ya hecho, tienes los enemigos, tienes el muñeco, pero hace falta un poquito, perdedor. Hace falta trabajar un poquito más en la gráfica. Eso es realmente importante. Tienes el inicio y un restar. Muy bien. Trabajaron hartísimo, mucho más allá de lo que se vive en clase incluso. Y eso me gusta. Eso me gusta porque es que la mayoría de los alumnos se dedican solamente a lo que les muestran en la clase y ya. En cambio, aquí, en todos los casos, hubo un proceso de investigación. Más allá, mirar a ver qué más quiero hacer. Y eso se nota en todos los trabajos. Listo, muy bien, muy bien, Daniela. Este muñeco, esa muñeca. Tienes tu cuatro o cinco. Todo el mundo bien. Me preocupa la situación de Don Wilma. Ah, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué les dice? ¿Qué se comunica ese mano o qué? Sí, pues ahí me dijo que le enviaba eso esta noche porque le había tocado ir a madrugar al trabajo, que no sé qué. Pero que, no sé, yo le dije que le escribiera a usted, que hablara con usted, pero que le enviaba eso esta noche. No sé, eso me dijo. Listo. Pues si no, si no se puede más, pues no se puede más. Sí, porque en serio, o sea, imagínense, a clases no asistió ni creo que una vez. Y eso por celular. Y el trabajo, pues imagínense. Bueno, muchachos, entonces, a ver, yo les comparto pantalla. Entonces, ustedes quedaron de este modo. Entonces, Laura Natalia, cuatro o cinco, aprobado. Lucho, cuatro o siete. Tengo falo cuatro o cinco, cuatro o siete. ¿Listo? Lo mismo. Aquí están las noticas de cada uno con sus respectivas fallas. Para que lo tengan en cuenta. Ustedes no suben notas en el UDC portal, ¿verdad? No saben ni qué es eso. No sabemos ni qué es eso. No, eso es para los nuevos. Eso es para los nuevos que ellos tienen que subir las notas. Es una vaina que se llama UDC portal, pero no es el caso. Listo, muchachos, yo creo que eso es todo. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud. Ganas de hacer un proyecto, de mejorarlo. Aquí estoy. Tienen mi número telefónico. Y me comentan, otra cosita. Ustedes están ahorita en séptimo. Ustedes tienen que estar pensando, si es que ya no, obviamente en sus proyectos de grado. ¿Quién está en ese proceso? Con Laura ya hemos tratado unos temas ahí, profe. Listo. Por favor, háganme saber de eso. Porque tenemos que sacar unos proyectos interesantes. Voy a asignar a dos profesores que se van a encargar de la parte de asesoría, de proyectos de investigación. Yo voy a estarles comunicando a ustedes eso. Entonces, fresco, si no han empezado su proceso de tesis o de investigación, espérenme un ratico mientras yo defino con estos dos profesores. Uno es la profesora Renata Gómez. ¿Ustedes conocen a Renata? No hemos tenido clase con ella. ¿Nunca han tenido clase con ella? No sé yo. De pronto, cuando vean diseño de empaques o procesos en el gráfico, la ven. Ella es una persona súper pila. Súper pila en todo esto de lo que es armar una tesis, o sea, un documento de tesis. Todo lo que son normas, todo lo que son las reglas, todo eso. Entonces, esta persona en la que es. Y el otro va a ser el profesor Camilo Romero, que él también va a estar en ese proceso. ¿Listo? Entonces, yo les haré saber bien cuando tengamos estructurado eso. Y listo. Creo que eso es todo, muchachos. ¿Bien? ¿Alguna duda o inquietud? No probé. Listo. Otra cosita que les pido, por favor. ¿Quién es el representante del curso que no me acuerdo? Yo estoy manejando el parcelador. ¿Cómo va con ese parcelador, Alejo? Voy al día, porque creo que me falta ayer y hoy. Listo. Perfecto, Alejo. Muchas gracias. Y otra cosita para todos es que la evaluación docente está ahí. Por favor, háganla. Listo. Listo. Hagan esa evaluación docente de una vez. Y nada, nos estamos viendo en el próximo módulo. Cualquier duda, cosa, inquietud que tengan, ya saben que cuentan conmigo. Gracias, profe, gracias. A ustedes, muchachos. Feliz tarde. Vale, profe, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. ¡Gracias por ver el video!